Lo cortan a media, nos llegó el zurdo Arguello, que se perfilaba para rematar. Ya está, Tito, cuidado, dentro del área, el centro, viene el primer, está, ¡gol! ¡Gol! De Santos Fútbol Club, sobre los 27 minutos, ante un rebote de mafla, aparece el recién ingresado Marcelo Arguello, y la manda a guardar, señores, Santos 1. Santa Rosa 0, Arguello convirtió. En los cambios, Maraví, en el lateral para Tito, que le gana a Basilio en el giro, se lleva a dos hombres dentro del área, lo que no puede Cirilo, pero no puede con el balón, pero se lleva una marca y genera un espacio para que Arguello, el ingresado que decíamos que estuvo en el fútbol boliviano, también en el ascenso de Argentina, segunda, tercera división, encuentre, para rematar el zurdo, pero con pierna derecha, con el arco disponible, el 1 por 0, de la mano de los cambios de Castellanos.